El presidente Enrique Peña Nieto destacó que de acuerdo a la medición que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las carencias se encuentran en su mínimo histórico. El gobierno federal se mantendrá al margen del desarrollo del proceso electoral en marcha, garantizó el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, pues debe ser la ciudadanía la que define en las urnas cuál es la mejor opción política, como lo hizo hace seis años. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que Estados Unidos mudará su embajada a Jerusalén en un año y elogió la decisión del presidente Donald Trump de reducir su ayuda financiera a los palestinos. El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que esta semana se presentarán formalmente tres solicitudes de extradición contra un exgobernador de Chihuahua. El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, informó que Alejandra Barrales Magdaleno encabezó las preferencias en la encuesta que se aplicaron entre los precandidatos PRDistas a la jefatura de gobierno capitalino. La agrupación de rock Bon Jovi entrará al Salón de la Fama del Rock and Roll 2018 el sábado 14 de abril. Así lo anunció su líder, John Bon Jovi, en entrevista con el periodista especializado Howard Stern. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, que recién concluyó el año dedicado a celebrar el centenario de su fundadora, ofrecerá el próximo viernes 19 de enero una función gratuita en la explanada principal del Castillo de Chapultepec. Notimex. Comunicación global.